Hola Ernesto, muchísimas gracias por haber accedido a tener un Q&A después de la película. Un placer. Estaba muy contento de tenerte. Me hubiera gustado estar ahí, pero bueno, por lo menos estoy virtualmente. Por lo menos estás virtualmente. Bueno, me ha encantado la película. Congratulations. Thanks a lot. Me he reído muchísimo. Y te quería preguntar, me parece, o sea, tu personaje me parece súper complejo. Porque esta película, digamos que es una comedia, pero tienes que hacer reír desde el enfado, desde el cabreo, ¿no? ¿Cómo afrontaste, digamos, la preparación de este personaje? Jo, Fanny, mira, pues a ver. Mira, como sabes, yo empecé porque mi personaje es dibujante. Tiene toda esta cosa que dibuja estos libros de Mateo, ¿no? En España son muy famosos los libros de Mateo, entonces se hace toda esta cosa que le dicen que está copiando directamente. Entonces esa fue la puerta por la cual entré al personaje. Empecé a hacer, esto es Stanislavski puro, haz lo que hace tu personaje. Entonces empecé a dibujar. Empecé a dibujar y a dibujar y a dibujar, a copiar a Teo, en realidad, ¿no? A copiar los dibujos de Teo. Entonces pasaba horas dibujando y dibujando así, entré al personaje, ¿no? Y me impliqué en eso, ¿no? Entonces cuando en la película alguien se metía con los dibujos, me lo tomaba de una manera personal, ¿sabes? Entonces, eso por un lado, y como tú decías que el tipo está, sí, es un tipo que está enfadado con el mundo. Entonces empecé a investigar eso, de dónde viene, qué es, y eso me llevó a los cínicos, ¿sabes? Estos filósofos en la antigüedad. Y entonces esta es, bueno, es una gente que rechazaba los convencionalismos sociales, que, bueno, y toda la moral comúnmente admitida. Entonces esto me dio como un lugar, y ellos como que asemejaban su comportamiento al de los perros. Entonces empecé como a crear toda una imaginería alrededor de eso. Entonces eso me llevó a una manera de vestir, ¿no? Un tipo que no se preocupa para nada de su aspecto físico, ¿no? Me vino toda esta idea de que el tipo llevara muchas capas de ropa, ¿no? Yo durante todo el rodaje fui con la... Mi ropa personal iba con la misma chaqueta, casi con la misma ropa común. No preocuparme para nada del aspecto físico. Tiene una cierta autenticidad en eso, ¿no? Como que puede ser hiriente, ¿no? Luego toda esta cosa que tiene que ver con los ataques de rabia. Me armé un diseño, ¿no? De todos estos ataques. Tal vez hay algo que él no puede controlar, ¿no? Que no puede controlar su ira. Entonces, bueno, pues trate de armar una construcción así con todo esto. Me parece como que el personaje tiene una actitud constante como de superioridad, ¿no? Como de que él lo sabe todo, de que él lo sabe todo, de que no se le puede decir nada porque obviamente él tiene en su mano la verdad. Y yo me he encontrado muchos personajes así. Creo que es un personaje muy español. Sí. Eso también me interesaba, ¿no? Que fuera muy reconocible para la gente en España, ¿sabes? Hacer un tipo así que se diera mucho aquí, ¿no? Y sí, es un tipo que tiene, sí, es una manera de defensa de alguna manera, ¿no? Es un mecanismo de defensa, que lo defiende porque a conmoverse por ciertas cosas. Y lo bonito que tiene el personaje es que hace todo un arco a través de todo lo que le... Lo ponen en el peor lugar, ¿no? Lo ponen en el lugar donde tiene que confrontarse con todo esto, ¿no? Me parece, o sea, me parece súper bonita la relación que, digamos, el arco y todo lo que conlleva esa evolución del personaje y la relación que al final se, digamos, se centra también con el personaje de Paco León. Entonces, quiero saber, ¿conocías antes a Paco León o era la primera vez que trabajabas con él? ¿Lo conocías personalmente? ¿Y cómo ha sido trabajar con él? Yo a Paco lo conozco hace muchos años, ¿no? Cuando, bueno, prácticamente estábamos empezando los dos, pero nunca habíamos trabajado. Y para mí era uno de los alicientes que tenía este proyecto, ¿no? Trabajar con él. Paco es un tipo talentosísimo, muy carismático. También es director, ¿no? Entonces, el aporte que hacía a la película, también su mirada era como muy interesante también desde ese sitio, ¿no? Y también siento como que la manera de trabajar de él y la manera de trabajar mía son muy diferentes. Pero creo que eso le va muy bien a la película. Le va muy bien para construir esta especie de extraña pareja, ¿no? Extraña pareja. Los dos tipos que están condenados a convivir, a tener que entenderse. Pero creo que lo que se crea ahí, ¿no? Entre la manera de él y la mía es como muy interesante, ¿no? Yo creo que lo más interesante de la película, de hecho, es vuestra relación. Y que, bueno, es la base sobre la que se sustenta la comedia. Y me interesa también mucho saber cómo fueron esos ensayos previos al rodaje de la película. Y si, bueno, en esos ensayos se cambiaron diálogos, se cambiaron algunas secuencias. Y también cómo has ido a trabajar con Lucía. Porque no sé si habías trabajado anteriormente con alguna mujer directora. Sí, la verdad que he trabajado con bastantes mujeres directoras. Y con Lucía, mira, a mí también otra. Hablamos de alicientes para este proyecto. Este era otro, ¿no? Trabajar con Lucía. Yo vi su primera película. Ella es una directora muy joven. Su primera película es una película independiente, muy personal. Entonces yo sentía que el paso de ella a dirigir una película así de estudio, grande, con un gran... Bueno, para lo que es aquí España, con un buen presupuesto. Suponía un desafío para ella. Y yo sentía que en ese riesgo que ella estaba tomando iba a salir algo interesante, ¿no? Conecté muy bien con ella. Y sí que es verdad que ensayamos mucho. Ensayamos mucho sobre todo para construir la relación con las niñas. Ay, es que la niña... Claro, porque también eso es... Trabajar con niños a mí me encanta. Pero bueno, tiene sus cosas maravillosas. Pero bueno, también sus cosas, ¿no? O sea, también habría que crearles un entorno de juego para que ellas se sintieran cómodas. Y me encanta porque también te ponen las niñas en un lugar de... Ahí no hay... No fingen, ¿sabes lo que te quiero decir? Es decir, que la barrera entre la realidad y la ficción es como muy fina. Y bueno, invertimos mucho tiempo ahí como trabajando con ellas y creando esa relación. Además, yo tenía que ser muy duro con las niñas, ¿no? Entonces eso, había que crear bien ese código y donde yo me pudiera también sentir cómodo de poder ir a fondo. En los primeros ensayos, una de las pobres terminó llorando y no me habló durante una semana. Entonces era complicado. Pero bueno, son fantásticas y creamos una verdadera relación. Y luego, sí, también hubo muchos aportes. Hubo muchos aportes en el guión y había una parte, la parte de vista de la niña pequeña, que ya se siente un chico. Trabajamos mucho en eso porque teníamos... O sea, nos importaba mucho tratarlo con respeto, ese tema, ¿no? No frivolizarlo, más allá de que sea una comedia. Bueno, esto es un asunto, entonces adaptamos bien el guión para que eso tuviera su justo lugar. Sí, a mí me pareció súper interesante también que siendo una película de estudio, una película súper comercial, que digamos se refleje una familia que no es tradicional. Y que se trate desde la comedia. Eso me parece súper bonito. A mí también, y era algo como, para mí, de lo atractivo y novedoso que tiene este proyecto, que sí que trata de los nuevos modelos de familia. De familia. También una nueva manera de entender la masculinidad, ¿no? Ya. Lo que me gusta también de la película es como que la mujer, en este caso, es la que adquiere un papel que estaba destinado al hombre, ¿no? Que es el que llevaba la vida, pero aquí es la mujer, ¿no? Que está muy empoderada y somos nosotros los dos que vamos detrás. Eso me pareció muy interesante. Quiero también preguntarte, ¿vienes de familia de actores? Claro, tu padre, tu hermana, que la adoro. Y entonces he leído como que al principio tú estudiaste biología y luego pues quisiste estudiar historia. Al final te descantaste. Quiero un poco saber, esto de haber pertenecido a una familia de actores, ¿ha sido más bien una bendición o una presión? ¿Cómo fueron esos inicios hasta que ya decidiste? Hombre, a ver, yo cuando era adolescente, yo quería ser neurólogo, más que me interesaba el cerebro. Eso me gustaba mucho, pero estaba como muy determinado a eso. Y quizás sí es cierto que en ese momento yo rechazaba un poco ese deseo que yo tenía. Que lo tenía también porque estaba jugando siempre al teatro. Pero como que estaba harto que me dijeran, ¿vas a ser actor como tu padre? No podía con eso. Y entonces decía, no, no, no quiero saber. Pero bueno, luego mira, fue un deseo que fue creciendo y que lo fui pudiendo asumir. Supongo que había algo ahí como que me impresionaba, ¿no? Pero bueno, luego me fui amigando con ese deseo, fui cogiendo fuerza. Y ahora yo lo siento más como una bendición en realidad y una suerte que me ha tocado. Pero bueno, también me ha hecho, sí, la verdad, trabajar muy duro. Pero no, yo qué sé, no sé si es por eso o por lo que será, pero sí, sí, no sé, Fanny. ¿Qué consejo te dio tu padre al principio? Es que también tuve esa suerte, no me ha dado consejos. No es muy de dar consejos, ha sido muy respetuoso. No se ha dejado, tanto mi hermana como a mí, no se ha metido en eso. Lo que sí, luego, mira, me ha dado consejos. Para cuando trabajaba en teatro, lo único que me ha dicho es que hable alto. ¿Sabes? Parecen cosas muy simples, pero son muy poderosas. Que hable alto, es decir, que le llegue al de la última fila. Y cuando trabaje en el cine, que me vaya con el guión aprendido y que me consiga una silla. Porque en el cine se espera mucho. Parecen dos tonterías, pero con eso vas a ir bien si trabajas en el cine. Si vas sabiéndote bien el papel y luego te consigues una silla y te quedas ahí tranquilo y esperas. ¿Cómo afrontas esos periodos de espera en los rodajes? ¿Que te tienes que salir del personaje? ¿Tienes algún truco de que la gente no te hable? ¿Dices en el mismo set? Sí, en el mismo set. Eso me interesa mucho. Se me da de una manera natural. Sí, soy un poco monje y me busco un lugar, me busco un sitio. Y yo ahí cuando estoy en el rodaje estoy metido en una burbuja aquí, ¿sabes? Miro la realidad de otra manera. Estoy todo el tiempo tratando de imaginar o ponerme en el lugar del personaje, mirar el mundo desde ahí. Entonces, si trato de, pues eso, bueno, sí, convertir, cambiar el mapa, ¿no? Cambiar el mapa y entonces estoy mirando. Y es, al cambiar esa mirada, cambiar lo que veo, eso me transforma, ¿sabes? Entonces, bueno, pues estoy muy en eso. Y luego, bueno, también, eso, como también hace ya años que pinto y tal, aprovecho a pintar en los tiempos muertos. En fin. Sí, cada actor tiene su truquillo para, como para no salirse del personaje cuando, porque es que a mí la profesión de actor me parece una de las más difíciles que hay. Hombre, tiene sus cosas, tiene sus cosas, sí. Te tienes que involucrar mucho sentimentalmente también con los personajes. Cuando terminas un papel, ¿cómo sales de ese personaje? Te he dejado bien. Depende, depende, no sé. Depende, hay veces que me cuesta más, ¿no? Como ya llevo ya muchos años en esta dinámica, ya no lo sé. Ahora puedo reconocer más cuando son cosas que tienen que ver con el personaje y cuando son mías. Al principio, de repente, me salían cosas y tal. He tenido problemas con mis relaciones, en realidad. Pero ahora, con los años, he aprendido a gestionarlo mejor. Y a detectar que, no, esto, a ver, estás... Porque, claro, un rodaje son 12 horas. Claro. Que estás metido en una vaina. Y eso te crea, pues, que es difícil a veces salir, ¿sabes? Y ahora ya a estas alturas un poco lo puedo detectar y puedo separar, ¿no? Pero al principio era un desastre. Y, bueno, se ven en la película los paisajes de los Pirineos, que son magníficos. ¿Había estado antes allí? ¿Cómo ha sido grabar esto? Bueno, había estado, pero no particularmente. Rodamos ahí, teníamos el base camp en Viescas, ¿no? Que es como los pies de los Pirineos. Es un lugar maravilloso. Maravilloso el paisaje, la comida, la gente, hospitalaria. La verdad, un sitio para ir. Y yo siento que el paisaje es como un personaje más en la película, ¿no? Y le da algo muy especial y contribuye un poco a la idea que tenía Alemán y Lucía, la directora, de darle un look de western a la película, ¿no? En realidad, como tiene algo en la manera de filmarla, que hay como de western, como de duelo entre los dos personajes, la música. Entonces, el paisaje contribuía mucho a eso. Y, bueno, ¿tienes alguna anécdota? Bueno, supongo que habrán salido muchísimas anécdotas del rodaje, sobre todo del trabajo con los niños. Claro, un poco eso. Un poco eso, porque cuando me preguntan, yo creo que todo el rodaje fue una anécdota. Y, sobre todo eso, imagínate, con las dos niñas que eran... Yo las llamaba... Uy, cuidado que vienen los critters. Los critters, ¿os acordáis de esa película? Que eran como unos monstruicos así, que eran tremendas. Y luego lo pasamos fantástico con Kirill, que es el que hace el hijo de Paco, el chico ruso. El chico ruso. Hablaba muy poco español, entonces venía con una señora enorme, que era su traductora, ¿no? Entonces, toda esa banda era parecida como una película de Fellini, ¿no? Y vamos todos así. Lo pasamos, es bárbaro. A mí me interesa mucho la secuencia de cuando ya llegáis al hospital y ya podéis ver a la madre, ¿no? Y la niña se niega de alguna manera. Yo estaba viendo esa secuencia y yo digo, pero Ernesto, ¿cómo puede ahí mantener la cara sin reírse ante esa situación? Yo soy muy, digamos, muy duro con eso, ¿sabes? Me va a costar mucho que me ría. Si me río, es como que no voy a poder parar. Pero de repente no. Hago lo que sea para no reírme, ¿sabes? Me meto en el juego a tope. Bueno, pues hasta aquí creo que ha sido el Q&A. Si quieres decir algo más o hablar de algo más. Bueno, supongo que la gente que está ahí está en una sala de cine, ¿verdad? Está en una sala de cine, sí. Pues nada, que es un gusto. Sigamos yendo a las salas de cine a ver películas. De hecho, yo creo que aquí en Los Ángeles la gente, de hecho, creo que va mucho al cine. Hay muchos cines y la gente suele ir al cine. A los estrenos, a los festivales, hay muchos festivales. Bueno, y solamente decir que mando todo mi apoyo a mis compañeros actores que están en huelga por ahí. Ah, sí, todavía siguen en huelga. No han llegado un día. Los escritores ya llegaron, pero los actores... Pues sí, nada, todo mi apoyo para ellos. Pero bueno, a ver si se acaba. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Y ya veo ahí en el background tus pinturillas súper grandes. Sí, sí. ¿Qué haces? ¿Luego las vendes o pones una exposición? Algunas, sí, sí. Se venden algo. Exposiciones y vendo y eso, sí. Pues promociónate, a ver si te compran alguna. Bueno, pues avisaré para cuando sea la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Fanny, un placer. Igualmente. Un saludo para todos. Chao. Chao.